ok este es el vídeo 565 del curso de proyectos de software teníamos este error este error básicamente se manifestaba cuando intentábamos crear un usuario con un documento ya existente refrescar esta vista la validación la efectuamos aquí en el back end en esta operación de ruta de tipo post dentro de usuario road perfecto se busca el usuario a partir del documento que se provee se busca sobre la columna documento observemos que si existe es básicamente lo que indica esta validación si entidad es distinto de non non es el equivalente a null o sea si es distinto de null o dicho en otros términos más de alto nivel se está preguntando en esta sentencia ese usuario existe y si existe entonces mostramos este mensaje por decirlo de esa manera entonces se retorna un objeto json con dos propiedades exterior y mensaje en exterior asignamos existente el mensaje ya existe un usuario con el documento dado listo entonces creemos otro digamos aquí 2005 repetimos el documento escribamos por ejemplo andrea velasco contraseña usuario 123 usuario 123 el teléfono 320 2005 05 el email andrea punto velasco arroba super parking super parking punto 0 es un operario damos clic en crear nos dice ocurrió un error al intentar guardar el registro veamos a ver quiero mirar en la base de datos alberto torres cambiemos el usuario digamos acá en la interfaz no escribamos aquí 2006 se crea aparece aquí verificamos en la base de datos también aparece estos fueron los datos que especificamos el documento el nombre el teléfono el correo y que es operario listo pero porque da error será que no se está actualizando el código como el código como tal a ver esta es la operación de delete esta es la operación registro guardado no está actualizando el código que podemos hacer aquí cerremos sesión damos clic en sí intentemos otra vez buscamos aquí a laura nos metemos a datos usuarios vamos a ver ocurre un error no está la verificación que nosotros incluimos vayamos al código aquí en el archivo usuario punto html asignar sede este es el summit para el formulario de crear editar registro guardado y aquí colocamos y aquí colocamos y aquí colocamos y aquí colocamos ok creo que fue un cliente que así agregamos ese creo que así queda bien en usuario routes pero porque da error intentemos nuevamente control r digamos 2005 nombre es felipe atuesta contraseña la misma de siempre usuario 123 teléfono 319 2005 05 el ip atuesta arroba superparking.co el es operario damos clic en crear ya muestra la advertencia el documento 2005 ya se encuentra registrado coloquemos 2006 lo mismo 2007 ahora sí el registro se muestra aquí en la tabla 2007 felipe atuesta este es el teléfono que especificamos el correo electrónico y el el rol que tiene perfecto 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 tan 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 listo esta vista queda de esa manera un commit un commit que diga eh validación faltaba incluir la validación en el frontend para verificar si un documento de usuario ya existe ok podríamos intentar iniciar sesión con este usuario a ver localhost este es el usuario escribamos la contraseña usuario 123 seleccionar sede este señor no tiene asignada una sede a ver tan le vamos a asignar la sede norte ok perfecto aquí no hay nada refresquemos la vista seleccionar estos son los parqueos activos eh tan este lleva 17 días eh la tarifa por hora es de dos mil ochocientos sesenta y dos mil esta que es por minuto lleva dos millones cuatrocientos treinta y siete mil novecientos esta un valor similar doscientos menos eh este lleva seis días la tarifa por hora dos mil ok seis por veinticuatro da ciento veinte eh ciento cincuenta y dos horas en seis días seis por veinte seis por cuatro y veinticuatro entonces serían ciento cuarenta y cuatro horas dos y a ver quiero hacer esa verificación ciento cuarenta y cuatro horas por dos mil da bueno por dos mil faltaba un cero doscientos ochenta y ocho mil se va aproximando a este valor y van veintidós horas digamos veintitrés más veintitrés por dos mil quedó mal serían entonces ciento cuarenta y siete ciento sesenta y siete por dos mil trescientos treinta y cuatro mil que es el valor que lleva ahí perfecto ok podemos cerrar esta sesión la creación de usuarios eh funciona correctamente cerraré cerraré esta ventana eh listo cerremos medio pago roads y regresamos a roads este lo podemos colapsar esta es de registro también de registro esta ya tiene que ver con parqueadero login otra de login otra de login esta es el inicio de sesión como tal y esta es la vista este es el cierre de sesión estas rutas login logout login eh registro registro estas pueden ir en una clase de rutas eh también también la de perfil esta puede ir relacionada con parqueadero trabajemos eh con sedes eh sede post sede eh de tipo put para hacer una actualización esta es de eliminación esta es para listar los módulos de una sede esta es otra ruta que sirve para crear un módulo sobre una sede en específico otra ruta relacionada con sede sirve para actualizar un módulo de una sede específica son varias ok entonces podemos empezar dejando el esqueleto acá de ese archivo sede guion rose punto py básicamente desde aquí usuario rose tomemos este fragmento de código aquí no necesitamos esta necesitamos módulo sede por ahora esperemos que genera copilot me interesa hasta este punto ya un mensaje de commit que diga aquí eh plantilla inicial para la clase de rutas de sede listo estos cambios los podemos subir al repositorio remoto presionamos control p ya está continuaremos en el siguiente vídeo adiós